de acá, de acá, de acá no puede aquí escapar la 10 medio, la 10 medio va a portar doble eh, do alfa, o sea, do peta apoyo, blip, de acá le soy no han pasado pues fui yo están a uno, se tiró el negro está, viene por el side ¿quién vio ese guate? medio, medio, medio la va ahí, perdón un enemigo siguiente bien bien rotan o no? rotan o no? no es probable que rotan nada los dos caras, los dos caras menos 120, saca, saca medio prima acá, que es donde, lo pasamos ya lo hacemos, por ejemplo le pido un guate le pido un guate corta la va ahí pues bueno, bueno, bueno activa la... spike medio menos 48, menos 48 subete, subete subete, subete y el phantom, atrás arriba, arriba arriba, arriba ay, corazón curate rojelo, tiene... maraviego que es el peor que yo haga huea, huea ¿cuánto le quitaste? 80, si eres pecado dale mata a la huea no les duele que me deja de volar hay un aporte están ahí, está todo ahí está pegado me curé yo, Felipe voy, voy a mariconas dale, dale, wey Ahí, ahí tenia uno, Ale, estan cerraos Cubre, cruzado, cubre, cruzado ahi Pero si me rancho la botana, no Una cadena, cubre Atrex Tenemos Spikes, acá De la 70 Arriba, ven Oh no, le voy a pegar a la wea De arriba Buena La raíz Buena 110 Revelando zona Los encontre Buena Buena Concentrate, Soma Pasa acá Oye, ¿y por qué le pasó en paranda? Imparable Nunca se rindan Empalda, empalda, va FAKIARCHI Buena dios Jajaja Baja de pantalona Diz